Y para producciones, la voz de los hombres del Parú, autoridad del folclor, grabando en vivo y en directo, la orquesta de orquestas, los super sensacionales del Andes, y cantando y tocando, un conguilay, ricolay, ripapay, ripapay, ripapay. Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos, así te gusta, como tú mueves, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y para que no te olvides. Tu amor es prohibido, tu amor es de otro, ya no me busques más, sal de mi camino, no quiero, no puedo, ser yo tu amante, tú eres ya que sale, yo chistaba mi vida. Respeta a tu marido, por favor. Que creíste tú, que yo te iba a aceptar, pues perdiste tú, cholita va a mirar. Ay, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, tú no lo sabes de quién se enamora, si es de una mujer soltera o casada. Así es la vida, Rolly, ahora que sé que tiene su marido, por favor la voy a pedir, que respete, que no lo engañe, con este pechito. Me parece corrupto, pero correcto, tu decisión está muy buena, pero ojalá no me lo digas de repente, simplemente, porque está borrachito. ¡Eso, eso, 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 eso! Tu amor es prohibido, tu amor es de otro, ya no me busques más, sal de mi camino, no quiero, no puedo, ser yo tu amante, tú eres ya que sale, yo linda va a mirar. ¿Hasta cuándo vas a cambiar, Andy Olivares? ¡Oh, la vida! ¿No viste que creíste tú, que yo te iba a aceptar, pues perdiste tú, cholita va a mirar? ¿Y qué dirá, Homero Mendoza? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Qué creíste tú, que yo te iba a aceptar, pues perdiste tú, cholita va a mirar? ¡Tómala, que tómala, que tómala, que tómala, que tómala, cerveza! Amigos míos, escúchame, tengan cuidado en el amor, hay chicas que dicen ser solas, pero al final son casadas. ¡Yo sé, yo sé! Amigos míos, escúchame, tengan cuidado en el amor, hay chicas que dicen ser solas, pero al final son casadas. Amigos míos, escúchame, tengan cuidado en el amor, hay chicas que dicen ser solas, pero al final son casadas. Amigos míos, escúchame, tengan cuidado en el amor, hay chicas que dicen ser solas, pero al final son casadas. Amigos míos, escúchame, 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 escúchame. ¿Dónde está mi grave amigo, Emilio Minaya, acompañado? El amor de su vida. ¿Dónde usó su nombre? ¡Déjalo que baile, déjalo que goce! ¡Mira como toma, mira como toma! Así toma cuando está de ir acompañado, así es el... ¡Chibolito! Parece que yo también sigo a su camino, su vestido Y la palma es arriba, y la palma es arriba Este es el sonido de los instrumentos profesionales De la orquesta super sensacionales delante En vivo y en directo, este concierto para toda Tarú Latinoamérica es junto, ayayayayayy Alas siete mil personas, congregados willa el caso monumental, extraordinario local Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Sabiendo que fuiste tú la mujer que tanto amé ¿Cómo no voy a llorar, como no voy a sufrir Sabiendo que fuiste tú Porque la mujer que está tan bien Porque te quiero o te busco Porque te amo o te llamo Chiquita, chiquita, chiquita Oído la música Oído el clarinete Ahí está el papá Rechóname a Salverca El indiscutible Tú sabes Y la palma hacia arriba Acertando Y la palma hacia arriba Acertando Y la palma hacia arriba Arriba, arriba, arriba Es un honor, un privilegio De poder estar en este gran mea Porque no se buscó allá Porque hoy día es el día Que la regla súper sensacional Esa comunidad A toda esta multitud ¡Sigan pasando por Cantina!